¡Eso! ¡Cumbia! ¡Cristiana! Este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo ha dado, permanecerá, permanecerá, permanecerá Ni las pruebas, ni los males, nadie lo podrá apagar Manda fuego permanente, manda fuego celestial Ni las pruebas, ni los males, nadie lo podrá apagar Manda fuego permanente, manda fuego ¡Con tu mano así, díselo! No vivo yo, mas Cristo vive en mí Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí el morir es vivir Para mí la vida es Cristo Alábale 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 Permanecerá, 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 permanecerá Ni las pruebas, ni los males, nadie lo podrá apagar Manda fuego permanente, manda fuego permanente, manda fuego permanente, manda fuego Cielo Alábale Es Cristo ¿Cuántos en esta noche le alaban al Señor? ¡Osana! ¡Un grito de guerra! Yo quiero ver tus manos arriba, a ver aplaudir ¡Ah! 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 Yo ya no vivo mi hermano, más Cristo vive en mi vida Yo ya no vivo mi hermano, más Cristo vive en mi vida Y ahora lo que yo vivo, lo vivo para el Señor de corazón Yo ya no vivo mi hermano, más Cristo vive en mi vida ¡Ah! 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 Yo ya no vivo mi hermano, más Cristo vive en mi vida Porque mi vida es Cristo, y el morir en él ganancias Alábale al Señor en esta noche Y todo lo que respira Con tus palmas arriba, alábale al que vive Pa, 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 pa Iglesia Osana ¿Quién vive? Y a su nombre Y a su pueblo ¡Aleluya! Si has traído un grito de júbilo para el Señor, dáselos fuerte Yo quiero ver a Panamá con sus palmas levantadas ¡Pam! Satúrame Señor con tu espíritu ¡Dígaselo! Satúrame Señor con tu espíritu ¡Yo quiero escucharle! Satúrame Señor ¡Dígaselo fuerte! Satúrame Señor Y déjame sentir Y déjame sentir el fuego de tu amor ¿Dónde? Aquí en mi corazón Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor ¡Aquí en mi corazón Señor! Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón Señor ¡Aquí en mi corazón Señor! Satúrame Señor con tu espíritu 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 ¡Dígamoslo juntos! Y déjame sentir el fuego de tu amor ¿Dónde? Aquí en mi corazón, Señor Y déjame sentir el fuego de tu amor Aquí en mi corazón, Señor ¡Batiendo sus manos! ¡De aquí, vaya! 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 ¡Y a su nombre! Míralo a la persona que está a tu lado y dile Yo no sé a qué has venido Pero yo vine a alabar a Dios ¡Aleluya! ¡Gumia! ¡Eh! Grande y maravillosa son las obras del Señor Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios ¡Fuerte! Aleluya, aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios El Señor me cambió de vida Me dio su gozo, me dio su amor El Señor me cambió de vida Me dio su gozo, me dio su amor Puso paz en mi corazón Puso paz en mi corazón El Señor me llenó de vida Me dio su gozo y me dio su amor ¡Dígaselo conmigo! Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial Si has venido a alabar al Señor Dale tus palmas arriba, ve Yo quiero verte alabando a Cristo en esta noche ¡Fuerte! ¡Pa! 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 ¡Cumbia! ¡Eh! Yo quiero que le digan fuerte Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar Yo quiero escucharles, a ver Yo no sé a... Aleluya, aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios ¡Ustedes! Aleluya, aleluya Yo vine a alabar a Dios El Señor me cambió de vida Me dio su gozo, me dio su amor El Señor me cambió de vida Me dio su gozo, me dio... ¿Y sabes qué más me hizo? Puso paz en mi corazón Puso paz en tu corazón El Señor me llenó de vida Me dio su gozo, me dio su amor ¡Los alegras con sus palmas arriba! Pero qué felicidad Pero qué felicidad Cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial Pero qué felicidad Pero qué felicidad Oye, Panamá Cantando todos unidos a nuestro Padre Celestial Si le vas a aplaudir al Señor El gozo que ahora tengo El gozo que ahora tengo El gozo que ahora tengo El gozo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Sí, hemos venido a alabarle al que vive y reina Amén Te alabamos Señor ¡Alabale a Cristo! ¡Porque eres tu Señor Panamá! ¡Alábale! ¡Alábale al que vive!